Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo corto de cómo va la muda a día de hoy, 13 de septiembre de 2019. Vamos a ver si me asustan mucho. Se dejan ver. Aquí los veis. Tengo nevados. Intensos también. Hay algunos. Y algún marsil. Estos ya están bastante avanzados. De hecho, hoy la pasta que les he puesto ya no lleva pigmentante. ¿Vale? Porque creo que en alguno de ellos, por ejemplo, que está más a la derecha, creo que me ha pasado y está volviéndose ya azulado. O sea, hay que tener mucho cuidado con el Karofit. Porque en el momento que os pasáis, puede pasar lo que le ha sucedido a ese pájaro de la derecha. ¿Vale? A ver, es un pájaro que perfectamente vale para el año que viene. Pero ya no vale para concurso. ¿Vale? Mirad qué bonito es. Está ahora picando. Bueno, es una pasada. Tienen fallos, ¿vale? Para... Han tenido picaje este año. Y estos no van a valer para el concurso. Pero para mí, son una pasada de bonitos. ¿Vale? Vamos a ver los de abajo. Aquí tenemos alguno también muy bueno. Me gusta mucho. Van un poco más atrasados. ¿Vale? Ahí al fondo veis una hembra de Agatha rojo mosaico. Perdón, Isabela rojo mosaico. Me gusta mucho. Y probablemente me la quede. Y luego los demás, pues ya sabéis. Rojos a la blanca. A saco. ¿Vale? Igual, estos... Les he puesto ya un pastelo con pigmentante. Y aquel de allí, a ver si enfoca, pues ese no lo lleva. ¿Vale? Ya estoy bajando un poco el pigmentante porque no quiero pasarle. ¿Vale? Aún así, yo creo que hay alguno, algún intenso, que se me va a pasar. ¿Vale? Vamos a ver alguno más. Aquí arriba, tengo un caso muy peculiar. ¿Vale? De un pajarito. De dos pajaritos, uno hermano del otro. ¿Vale? Si os fijáis, uno es marfil a la blanca. Y el otro, pues el otro no pigmenta, como veis. ¿Vale? Es marfil también a la blanca. Pero fijaos que son hermanos, de padre y madre, de la misma anidada. Tienen el mismo tiempo, por tanto, y uno de ellos, pues no pigmenta. ¿Vale? El que tiene las fugas melánicas, no pigmenta. ¿Motivo? Pues que no asimila los carotenos. Porque... O los asimila muy poco. ¿Por qué? Pues porque comer pasta con colorante sí que comen. Algunos me han dicho, pues puede ser que no coma pasta con colorante. No, porque también les he echado el colorante en el agua, me he fijado y comen de pasta con colorante. O sea que debe de ser que no asimila los carotenos. Eso no es un problema para mí, para criar por afición ese pájaro y su descendencia, pero no vale para concurso. ¿Vale? O quizás sí. Imaginaos que sus hijos luego tienen una forma muy buena y un color perfecto y me valen. ¿Vale? Él no va a valer, pero puede ser que su descendencia sí que valga. Vamos a seguir viendo. Por aquí tenemos... A ver si puedo meter el móvil. Creo que para mí es... Bueno, de lo mejor que tengo. ¿Vale? Hay alguno que tiene un poco de doré. Alguno está terminando de pigmentar. ¿Vale? Pero son unos pájaros muy buenos. A ver si se nos acercan un poco. Bueno, no creo que se aprecie demasiado así. Pero tienen muy buena forma. Muy blancos de fondo. Son también. ¿Vale? Me gustan mucho. Una cabeza muy redonda. Muy buena careta van a sacar. Hay machos que no han terminado de mudar. Fijaos ese macho de la derecha al fondo. Qué pedazo de careta tiene. Y no ha terminado. Y el pecho que tiene. La postura. Ese me de quedo para el año que viene. Para sacar pájaros. Que es precioso. ¿Vale? Aquí hay ejemplares de Alberto. También. Que ya le he adquirido. Para el año que viene. Bueno. Vamos a más. Aquí tengo otros. Rojo mosaicos también. Estos. Bueno. Hay un par de hembras que a lo mejor me quedo. Pero lo demás. Los otros tres los voy a descartar. ¿Vale? Así que. Los cedo. ¿Vale? Por si alguien quiere. Pues que me lo ponga por comentario. Porque. Los cederé. No. No por nada. Sino porque la talla es un poco más pequeña. Y yo no. No busco esa talla. La forma más que nada. Ya digo que aquí hay dos hembras que sí que me quedo. Pero el macho y las. Y los dos machos. Hay dos machos. Y la otra hembra. Los cedo. Y por aquí. Bueno. Pues tenemos un poquito de todo. Estos son los castigados. A estos. Les han picado. Y entonces les tuve que apartar. Tenemos dos machos. De Isabela. Rojo mosaico. Y tenemos. Un par de rojos a las blancas. Además. Los dos son marfiles. Este año he tenido bastantes marfiles. Así es que nada más. Bueno. Pues así estamos. Iré haciendo avance del proceso de terminación de muda. Y luego pues ya el proceso de reposo antes de la preclía.